Toma un instante para escuchar la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, guárdala en tu corazón, deja que llene y guíe tu vida, y hallarás descanso para tu alma. Capítulo 16 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 Y Timni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acap, su hijo. Comenzó a reinar Acap, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acap, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, veintidós años. Y Acap, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acap una imagen de Asea, haciendo a Acap más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segúb, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17 Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benahíl, Abdias, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron a hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300.000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280.000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200.000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabat, y con él 180.000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, medita en ella, y deja que Dios guíe tus pasos, y te conduzca por el camino de la vida eterna. Que Dios te guarde, y te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!